Saludos cordiales a todos nuestros hermanos y amigos en todo Costa Rica y mucho más allá de nuestras fronteras. Nos encontramos en el centro de Palmar, en la intersección acá justo a un lado de la bomba, la bomba conocida popularmente como la bomba de Sileski. En esta oportunidad venimos a observar los trabajos que vienen haciendo en esta carretera que viene desde el BM pasando por la iglesia La Luz del Mundo y aentrándose hacia el centro, hacia la intersección en el centro de Palmar Norte. Ahí ustedes pueden observar los trabajos hechos por nuestros trabajadores, los empleados justamente, los cuales han hecho durante todos estos meses un trabajo muy, muy, muy importantísimo. Este es el Bailey que ustedes pueden observar. Ahí va pasando el autobús que va para Ciudad Cortés. Este fue el soporte para que pudiesen los vehículos transitar para ambas rutas en estos días en que se había deshabilitado el paso justamente en el área trabajada en este momento. Ahí podemos ver todo lo que han hecho. Vamos a hacer un acercamiento aquí pequeño para que ustedes vean la dimensión del trabajo que hicieron nuestros amigos de Meco, la constructora, que fue la que hizo los trabajos en esta oportunidad. Ahí están los trabajos, un muro de retención en este sector, en ambos cabezales muy fuertes, con un anchor o grosor de aproximadamente 30 centímetros. Vimos al principio todos los trabajos que venían desde la parte inferior, trabajos de calidad, trabajos exactamente de personas que conocen la rama de una manera perfecta. Entonces nos alegramos con ello y ahí están dando últimos detalles. Allá observamos al caballero que está con el compactador, el Bajob que está haciendo los trabajos de agregados hacia la zona donde están compactando y también observamos los vehículos que siguen manteniendo el cuidado para no interrumpir y tampoco correr riesgo. Así observamos también el oficial que tienen por allá que está regulando lo que es el tránsito. Nos contentamos, nos alegramos porque esto es parte del desarrollo. ¿Por qué motivo? Porque en este barrio, así buscando a todo el barrio aquí donde Don Wong, el barrio Wong, barrio Imas, barrio La Luz del Mundo, barrio BM, todo este sector tenía una problemática que por muchos años había traído consecuencias de inundaciones y esto redundaba en situación económica, tanto para las familias como para las entidades estatales como el Imas, que en muchas, muchas ocasiones tuvieron ellos que realizar aportes para poder colaborar con nuestros vecinos en este sector. Ahí están las dos corrugadas, dimensiones de aproximadamente tres metros. Cabe rescatar de que las alcantarillas corrugadas que están ahí son las mismas, que hace aproximadamente unos 30 años fueron puestas para poder sacar las aguas y los ingenieros observaron de que se podía continuar con las mismas haciendo un trabajo muy meticuloso para dar durabilidad al material de estas alcantarillas. Entonces, nos despedimos de ustedes, diciéndoles que así van los avances, bonitos, trabajos, categoría, y este es el bailey, este es el puente bailey, que sirvió de soporte por muchísimos, por muchísimos meses en este sector, mientras nuestros amigos desarrollaban las labores para hacer este paso nuevo. Y agradeciendo al gobierno local, a la municipalidad del cantón de Osa, y también al gobierno central por los esfuerzos, al MOP, por todos los trabajos que han venido desarrollando para poder dimensionar este logro que esperamos que ya no venga a tener la problemática que a través de muchos años sucedió acá en los barrios Bung, Las Latas, Luz del Mundo y BM. Nos despedimos de todos ustedes. Este fue un reporte con mucho cariño para ustedes, Génera Sofeifa, desde el centro de Palma. Génera Sofeifa, desde el centro de Palma.